Le llaman muda piel, con esta mascarilla casera mudarás piel como una serpiente, secreto japonés para mantener la piel como un bebé, te invito a que te quedes hasta el final de este video. Bienvenidos a su página favorita Cuida el Cabello Conora, pero antes de empezar con la receta facial natural del día de hoy, quisiera que me dijeras, ¿utilizas mascarillas naturales caseras para tu piel? Sí. Sí, entonces estás en el video correcto, porque hoy te voy a enseñar una masa, así que te invito a que te quedes hasta el final de este video y cuál será nuestro primer ingrediente. Uy, qué chévere, vamos a utilizar... Toma tu tomate. Un tomate maduro, vamos a necesitar de otro bolsito, lo que ustedes tengan y un rallador, porque debemos rallar este tomate, vamos a utilizar su jugo. Mira, este es el proceso que vamos a hacer. El tomate posee un porcentaje alto de nutrientes, los cuales pueden tener efectos positivos en nuestra piel. Contiene licopeno, que es un carotenoide con efecto antioxidante que protege la piel de los radicales libres. Vamos entonces a rallar todo el tomate, quédate conmigo. Bueno, mi gente linda, yo con hora aquí les muestro, miren, esta es la ralladora que obtuve del tomate que les mostré. Vamos a necesitar entonces de otro recipiente, nos vamos a ayudar de un colador. Vamos a agregar todo este zumo de tomate para obtener su jugo, su líquido muy limpio, sin ningún residuo, mira. O sea, para no utilizar las pepitas ni el afechito que queda, miren. Y este es el jugo que vamos a utilizar, quédate conmigo, no te vayas. Bueno, mi gente linda, yo con hora y seguimos, vamos a agregar rápidamente el segundo ingrediente. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Uy, qué chévere, vamos a utilizar... Café instantáneo. Sí, café instantáneo. Es un efoliante facial maravilloso, efolia suavemente las células de la piel, retirando impurezas y dejando la piel suave y fresca. Aquí añadí dos cucharadas de café instantáneo, mira. Y vamos a mezclar un poco. Si ustedes han llegado hasta aquí conmigo es porque de verdad les encanta las mascarillas faciales hechas en casa. Así que por favor regálenme aquí abajo muda piel para saber que se van a ver este día hasta el final. Claro que sí, seguimos. Vamos a agregar el tercer ingrediente. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Uy, qué chévere, ¿sabes cómo se llama? Cúrcuma. Sí, vamos a utilizar cúrcuma en polvo. Posee un componente activo que se llama curcumina. Ayuda a eliminar espinillas, aporta brillo, unificando la piel. Aquí añadí media cucharadita de cúrcuma en polvo y procedemos a mezclar un poco, mira. Recuerda que si has llegado hasta aquí, dejarme la palabra muda piel porque sé que esta receta es de tu interés. Claro que sí, vamos a añadir el ingrediente estrella de la receta del día de hoy que no puede faltar por supuesto. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Uy, qué bien, vamos a utilizar... Gelatina. Gelatina sin sabor. Este ingrediente no les puede faltar en la receta del día de hoy, pero este sobre tiene 30 gramos. Vamos a utilizar la mitad, o sea, 15 gramos. Vamos a añadirlos al ojímetro. La gelatina sin sabor actúa como un potente limpiador, eliminando las impurezas y residuos de la piel. Al secarse, forma una película que ayuda a remover las células muertas y los excesos de grasa, dejando la piel fresca y muy limpia. Bueno, aquí les muestro. Aquí estoy mezclando un poco, pero vamos a llevar esta preparación a baño María. O si ustedes tienen horno, microondas, pueden dejarlo 10 segundos para que la gelatina de sabor se disuelva por completo y sea más fácil la aplicación en nuestro rostro. Quédate conmigo, no te vayas. Bueno, mi gente, ya tenemos nuestra mascarilla facial muda a piel lista para la aplicación. Miren, aquí se las muestro. Los saludos del día de hoy son para Thay Surtado, para Noelvis Ice Puria, para Jenny Ávila, para Yomi Martínez y para Nelly Castro. Muchísimas gracias por ver nuestros videos y quedarse hasta el final. Por favor, recuerden regalarme esos dedos arriba de sus corazones y recomiendan y compartan muchísimos mis videos para que lleguemos a muchísimas más personas. Y pasemos al modo de aplicación. Aplícala en el rostro limpio durante 15 o 20 minutos o hasta que se seque. Mucho cuidado con los ojos y las cejas. Después de pasado el tiempo, retírala con abundante agua y recuerda aplicarte una crema humectante. Déjame una calificación del 1 al 10. ¿Qué tal te pareció? Muda a piel. ¡10! Nos vemos en un próximo video. Claro que sí.